Pese a los tropiezos que ha sufrido a manos de taxistas, la aplicación Uber se expande y anuncia que a partir de hoy comienza operaciones en dos localidades más dentro de Quintana Roo, Puerto Morelos y Leona Vicario. David Mínguez, gerente de comunicación de Uber, dijo que desde junio de 2019, fecha que reinició operaciones en Cancún hasta el momento, la compañía de tecnología registró más de 40 mil solicitudes de viajes por parte de los ciudadanos y visitantes, cifras que muestran que cada día más los quintanaroenses y visitantes nacionales o de otros países buscan acceder a una alternativa adicional de movilidad a través de la tecnología. Mínguez destacó que a partir de la publicación del reglamento de la ley de movilidad, Uber realizó por segunda ocasión su solicitud de registro como empresa de red de transporte ante el Instituto de Movilidad. Actualmente están en espera de que la autoridad le responda sobre el mismo. La compañía espera obtener respuestas dentro de los primeros días de febrero.